Mira las aves del cielo Mira los lirios del campo No se fatigan, cuido de ellos Los visto de mil colores Dime que te preocupa ¿Acaso has olvidado? Yo estoy contigo Yo soy tu dueño Te sostengo y te protejo Queridos hermanos, les doy la bienvenida a nuestras pautas diarias de oración Hoy meditaremos Mateo 8 del 23 al 27 No tengas miedo, yo te salvaré Una enfermedad, la pérdida de un ser querido Nos recuerdan que no somos Dios Y que no está en nuestras manos tan siquiera Aumentar un milímetro de nuestra estatura Nuestra creaturalidad y contingencia Nos enfrenta con nuestra realidad más profunda Somos frágiles, caducos y limitados No nos damos la vida a nosotros mismos Sino que la recibimos de otro absolutamente distinto de nosotros Todo don precioso viene del Padre del cielo En quien no hay ni cambio ni rotación La fe lo ilumina todo con una nueva luz Solo desde la fe podemos aceptar y sobrellevar Cualquier situación por difícil que sea Uno de los frutos más hermosos de la fe Es la aceptación serena y consciente de nuestro ser criaturas Es decir, de ser amados aún con todo y nuestras miserias San Pablo lo diría con estas palabras Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni el pasado, ni el futuro Ni la angustia, ni la espada Podrán apartarme del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Romanos 8.31 La fe se traduce en abandono y confianza Especialmente en los momentos de mayor dificultad La fe lo ilumina todo con una nueva luz Solo desde la fe podemos aceptar y sobrellevar cualquier situación Por difícil que sea Recuerdo que hace algunos años Una misionera originaria de Europa Recibió la visita de su hermana Mientras estaba de misión en un país de Sudamérica Desafortunadamente, su hermana desapareció sin dejar rastro Nunca supimos lo que había pasado con ella Sencillamente, desapareció En medio del dolor y la impotencia La madre y toda la familia Nos dieron un fuerte testimonio de fe y abandono en Dios Nos decían En sus manos estamos Solo en él encontramos consuelo y paz El Evangelio de hoy Nos llama a vivir en esa radicalidad de la fe Que sabe depender de Dios Aún en los momentos en los que aparentemente Él no está O se ha quedado dormido Como lo leemos en este texto de Mateo Una barca en medio de un mar agitado Y con olas que amenazan hundirla Se convierte en símbolo de nuestra frágil vida En medio de las tormentas de cada día La tormenta de la pandemia De la falta de trabajo De los hospitales saturados De las crisis de ansiedad De la desinformación Y de la incertidumbre de no saber cuánto más se prolongará esta situación Es cierto que en muchos momentos Da la impresión de que a Dios se le ha olvidado Lo mal que funciona el mundo Y pareciera que se cruza de brazos ante nuestras angustias Pero precisamente Es ahí donde la fe nos debe animar Y dar una clave de lectura distinta Dios no se ha olvidado de nosotros Su promesa de salvación no falla Su providencia y misericordia Siguen velando por nuestras familias Y por el mundo entero Pues como bien dice el profeta Isaías ¿Puede acaso una mujer Abandonar al hijo de sus entrañas? Aunque ella lo hiciera Yo no te olvido Te llevo tatuado en la palma de mi mano Isaías capítulo 49 No dudes Aunque arrecien los vientos No dudes No temas Pues Jesús increpa tus vientos Calma tus tempestades Y te lleva más allá De tus evidencias Y poca perspectiva Solo nos pide esperar y confiar Dejarle actuar en esos momentos De límite y fragilidad Para ser por él fortalecidos Si sientes la amenaza de las olas Ponte a orar Desde lo más profundo de tu corazón Grítale a tu Dios Clámale a Él Sálvanos Señor Entonces verás como viene la calma Como tu corazón se llena de confianza Y de serenidad Para comprender Que Dios es el Dios de los imposibles No temas No Yo estoy aquí Junto a ti Y nunca Te fallaré Todo irá bien Todo irá bien Todo irá bien